Y damos inicio con el peligroso huracán Hillary, que ya es categoría 4 y amenaza, entre otros riesgos, con arrojar el equivalente a más de un año de lluvia solamente en California. Juan José Méndez nos acompaña en vivo desde Duarte, que en este momento está bajo vigilancia de tormenta tropical. Algo, Juan José, sin precedente. Lourdes, es verdaderamente preocupante porque aquí en California no estamos preparados o acostumbrados a este tipo de clima severo, sobre todo en zonas como estas, como tú decías, en Duarte, que ha sido estremecido por incendios. Y como ya observamos en estas imágenes, ya existen, ya están instaladas estas barreras de concreto y, por supuesto, barriles con arena en caso de deslaves e inundaciones. El huracán Hillary, categoría 4, que se espera toque tierra el domingo en la tarde al sur de California, donde miles de residentes están bajo aviso de tormenta tropical, que podría causar severos estragos. Por eso, las autoridades en el condado de Riverside y San Bernardino unen esfuerzos desde ya para proteger a la población. La ciudad está preparando, ahorita están monitoreando la tormenta tropical Hillary. Tienen disponibles los departamentos de bomberos, las tres estaciones, tenemos disponibles sacos de arena para todos los residentes. Los residentes de Yucaipa están recibiendo todo lo necesario para cubrir sus viviendas en caso de deslaves e inundaciones en las zonas consideradas de alto riesgo debido a los recientes incendios. Por el momento, no estamos emitiendo ninguna orden de evacuación, pero los residentes que viven cerca de las colinas deben estar preparados para evacuar. El huracán Hillary renueva el miedo que se repita la tormenta de 1939 en Los Ángeles, la cual dejó a casi 100 muertos y graves daños estructurales. Lo que pedimos al público es que permanezca en su hogar y tome refugio dentro de él mientras atraviesa esa tormenta su comunidad. Posiblemente esa tormenta va a traer vientos de constancia sostenida, lo que significa pueden caer líneas eléctricas. Por su parte, las autoridades en el sur de California recomiendan remover escombros y basura de donde pondrán las bolsas de arena. Además, deberán colocarlas a lo largo dándole una dirección a la corriente de agua. La ciudad definitivamente ya hemos estado hablando con todos los directores de los diferentes departamentos y estamos ya planeando no más por si en caso algo pasa. Hoy en la playa Silvich, en el condado de Orange, maquinaria pesada levanta buros de contención de arena ante un posible alto oleaje que pudieran alcanzar hasta los ocho pies de altura. Juani, precisamente comentaste acerca del peligro de deslaves, el peligro de inundaciones y te quiero preguntar cuáles son las recomendaciones de las autoridades en el sur de California. Lourdes, primeramente las autoridades en este momento le están recomendando a todos aquellos residentes que viven muy cerca de montañas como esta que tengan todo preparado, todo listo en caso de una evacuación. Hay que recordar que la tormenta podría llegar este domingo justamente a las dos de la tarde. Regreso contigo. Regreso contigo.